Bien amigos, presentándole una vez más la evidencia del fenómeno OVNI en Huánuco. Esta fotografía fue tomada el año 2012, noviembre 12 del año 2012 a las 12 y 27 del mediodía. Como pueden ustedes apreciar amigos televidentes, se ve un objeto entre las nubes a cierta distancia, por lo menos a unos 1500 metros de donde estábamos investigando, el lugar llamado Cascay, distrito de Churubamba, unos 40 kilómetros de la ciudad de Huánuco, zona de avistamientos y aterrizajes OVNIs, amigos televidentes. Pudimos captar esta fotografía cuando observamos en el cielo objetos que comenzaban a caminar a gran velocidad y realmente con esta cámara del programa ONIS TV logramos fotografiar a este objeto a cierta distancia y miren amigos televidentes, realmente para descartar hemos sometido a diferentes formas de calor blanco y negro de esta fotografía para poder identificar si realmente es un OVNI o es, amigos televidentes, una paloma, una avispa, un cometa, para nada amigos televidentes. En la mayoría de investigaciones que hacemos amigos televidentes y salimos al campo, este objeto se nos presentó luego de hacer una previa meditación, luego de pedirles a los hermanos mayores que se presenten y miren, al sacar la cámara fotográfica y tratar de fotografiar lo que estaba sucediendo en el cielo de Cascay, logramos tomar a este objeto a una distancia considerable para nuestra cámara que se trataba de esconder entre las nubes, pero nosotros luego, ya en el estudio de grabación, de hacer la investigación, el análisis de las fotografías, nos percatamos que lo que habíamos fotografiado era algo que no estaba dentro del espacio aéreo de una forma normal y natural. Y miren amigos, en el acercamiento se observa a un objeto, un objeto, amigos televidentes, metálico a cierta distancia y hemos sometido a diferentes formas, color y tamaño y miren, la respuesta es que en esta fotografía lo que estaba flotando en el espacio del distrito de Cascay, en Churubamba, no era una paloma, no era una avispa, más por el contrario, un ovni, un objeto no identificado. Cascay, zona de avistamientos y aterrizajes del fenómeno ovni, nos daba la evidencia de vida extraterrestre. Seguimos analizando esta imagen amigos televidentes y al analizar podemos observar la distancia en que se encontraba este objeto. Desde la ciudad de Huánuco, ovnis.tv, un servidor de ustedes, soy el abogado Manuel Llanos Ramírez para presentarle la evidencia del fenómeno ovni en el departamento de Huánuco, Perú. ¡Cantar un hito a la voz y a la libertad! ¡Cantar un hito a la voz y a la luz!